Si buscando la dicha que yo nunca te he dado te fuiste de mi lado, no te guardo rencor Si por tu bien me diste la hiel de tu abandono te juro, te perdono de todo corazón porque tanto en la vida, mi bien yo te he querido que solo he pretendido la dicha para ti Por eso te perdono, si al irte vida mía hallaste la alegría que yo nunca te di La cruz de mi despecho llevaré solitario por el largo calvario de mi cruel soledad que importa mi amargura y negro desencanto Yo pagaré con llanto hoy tu felicidad Me resignó a mi angustia Si por tu bien te fuiste, que importa vivir triste Mientras que tu reír será menos amarga La hiel de mi agonía Sabiendo vida mía De que vives feliz Te perdono de todo corazón Te perdono de todo corazón Te perdono de todo corazón Gracias.